Curiosidad, te tengo que preguntar ¿De dónde parte lo vas a grabar? No nos quiero, no tengo que usar Con tu ruido no me es más Prometí no volverlo a maltratar No, no, no Quiero un amero, tengo que ir contigo En el juego del amor, mucho en peligro Así me convierte en pasado Y me quiero abrazar claro Yo no, 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 no lo presté Es muy grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no, 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 no lo presté Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver Yo no lo digo, yo no lo digo, yo no lo besté Y no vayas de que te diga, ninguno quiere te volver Yo no lo digo, yo no lo digo, yo no besté Y no lo besté, y no lo besté Y no lo besté, y no lo besté Y no lo quieres te volver, por ahí nomás, por ahí nomás Ya llego a lo merece, ya no tengo que merece El pueblo va a llenar y por lágrimas han hecho tantos veces Y en todo caso se crece, ojalá nos pide lo cual no es sufrir Y en todo caso se llame todo por dentro Y en todo caso se salga a mi viento Y para nosotros, y cada uno con nosotros No te quedes sola, hombre salte sola Porque no te buscas quien te abra y te enamoras No te quedes sola, hombre salte sola Porque no te buscas quien te abra y te enamoras No te quiero, no te quiero Y prefiero aquel pecador.